Toda la acción en sus pantallas. Hola, hola y bienvenidos a Sunderland, a donde el fútbol verá luz en el Stadium of Light. Soy Fernando Palomo, me acompaña Mario Alberto Quimpis. Hoy tendremos acción en la fase de grupos de la UEFA Champions League. Es el Sunderland en el campo ante el Atlético de Madrid. Así es, Fernando. Con el lugar ya casi asegurado en la eliminatoria, los locales ante su afición querrán dar un buen partido y seguir adelante. Pero nada garantiza que un empate no les sea más probable. La Champions es ese gran espectáculo. La meta igualmente para todos los equipos es ganar hasta donde puedan. En esta etapa todos hacen lo posible por meterse en la siguiente ronda. ¿Sabes que estoy un poco loco? ¿Sabes por qué? Porque quiero que empiece ya esto. Quiero ver en acción los mejores jugadores. Este es el equipo que presenta Sunderland. Hoy han optado por un 4-3-3 con los extremos bastante abiertos. Intentarán meter muchos balones al área. Seguramente con asistencia de una segunda línea que quiera pisar justamente el área rival. Este equipo mirando la alineación uno cree que le va a garantizar al público emociones desde el primer instante. Porque son un equipo que ya trae como manual el ir a presionar. Y ahora ponen los jugadores capacitados para poder sacarle la pelota al contrario muy cerca de su arco. Perfecto, y ahora ponen en toda Motion. Asraf. Coventa. A incluso con las니bis. Atentos que parece buena. hay peligro en el pase ojo se metió justo a tiempo ahí fue la de juego ya se lo que es de este partido una fase de grupos y los locales ya están clasificados pero quieren más quieren en el primer lugar lo único que no puede hacer es perder cualquier otro resultado lo deja en la primera posición Mateo Kovacic cada uno de estos equipos cuenta con una gran estrella al frente son de esos jugadorazos que deciden los partidos son ídolos son los respetados por los entrenadores talento y maestría dentro de la cancha y hasta te diría más son capaces de decidir un partido que buen servicio lo deja de caer el gol como Sitch se cruza para taparlo arriba corner al corazón de la pelota que tuvo y está y está el gol de la noche cuántas cuotas de responsabilidad lleva el arquero Mario bueno si no estaba él en la primera ya antes lo festejaban si realmente lo hizo muy bien el arquero se durmió la defensa y el contrario solamente tuvo que empujarlo entretenido hasta ahora uno a cero estamos uno que no puede faltar en la previa de este partido un jugador que puede definir este compromiso bueno la verdad que hemos visto lindos goles de este gran jugador y ahora la preocupación es para la defensa contraria cómo van a hacer para frenarlo y que este chico no se diga buena pelota entre líneas hay chance sin problemas el balón para el arquero caminando se le fue la pelota esa pelota que va por la banda no llegará la pelota ese balón es del guardameta Saúl Joe Félix Mateo Kovacic llega cortando bien y recupera entra bien pero no se queda con la pelota era buena la intención pero les cortan el balón cuidado que pueden terminar en gol esa pelota es buena cuidado los palos también cuentan eh para bien o para mal me parece que este equipo le va a tener que hacer un monumento a este arco porque no hay forma de que la metan adentro cuidado con esto puede ser el balón que va el segundo palo nadie para ir a buscar el centro pero no llegó nadie dioco a la lot Saúl esta puede ser buena corta bien esa pelota ojo con este pase y ahora pase la recuperación del balón balón interceptado no han completado la jugada va muy bien el guardameta para reventar el balón ahí nos muestran el tiempo agregado dos minutos ahí está alejando el peligro este resultado dejaría el equipo ya clasificado los cruces directos pero sin el primer puesto del grupo todavía queda el segundo tiempo pero me parece que no van a poder llegar a ser líderes de su grupo nos ponemos las pilas que comienzan a tocar balón y en el segundo tiempo en este último en la fase de grupos están dejando todo en la cancha los dos equipos Fernando y me parece que el marcador se puede decantar para unos u otros Matías Quintana Mateo Kovacic Federico Bernardeschi Ajraf Matías Saraccio hermosa asistencia y peligro claro y eso pasa cuando se juega al límite fuera de juego levanta la bandera Mario Orsay no se puede discutir bien estaba adelantado Dioco Lalot Saúl ha tenido una primera parte muy buena y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo ha hecho el gol y el equipo va ganando hay peligro en el paseo esa fue buena llega bien y lo puede hacer la pelota voló por ahí facilidad total para el arquero pronto se nos viene la Premier League con el encuentro en el que el Sunderland de visitante se enfrentará a Liverpool ningún equipo en esta competición de la Premier League puede entrar re ahí se va a la espalda de la defensa y va a llegar al arco ahí está se viene el gol ahí está el árbitro diciendo que es lateral se va a anunciar ya la modificación en el Atleti cuidado que pueden terminar en gol han llegado muy bien a quedar con la pelota Marito empezamos a mechar el papel el técnico local en el próximo farón del juego es un cambio va a meter este cambio que ya veremos como le sale atento que parece buena está transitando el perímetro del área buscando un espacio Mateo Politano se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo buena pelota entre la línea de chance ahí van las pelotas en el área qué buen servicio lo deja de caer el gol llega el gol del empate Mario Alberto que empecide esta rocina empieza y cómo terminará la película una gran definición para culminar con una gran jugada gran movimiento del equipo buen pase cruzado y la definición espectacular también todo preparado para que entre el hombre de refresco y la pizarra por ahora 1 a 1 Mateo Kovacic Matías Quinta Mateo Politano ya dijo en línea que esta pelota será para el Atlético de Madrid Mateo Kovacic y el rival que responde bien Ajraf Matías Saracho Ezequiel Palacios ahí tiene una buena oportunidad de contra y ahí busca este equipo a darle continuidad a la transición atento que ahí no más cae la pelota vaya gol que acaban de concretar estos hicieron una contra estupenda gran jugada con un final inmejorable es un centro espectacular desde la derecha Mario hasta yo volvería a ser goleador si este jugara conmigo vemos la repetición Mario Alberto se merece el gol lo han hecho perfecto cambio en el Atlético de Madrid así está la cosa señoras y señores 2 a 1 bueno Marito ya teóricamente esto todavía está abierto pero queda muy poco tiempo y como que no se ve ninguna intención de esfuerzo de ninguno de los dos lados para sentenciar el compromiso para igualarlo sobre el final pasamos del próximo partido como crees que le puede afectar un cuarquero que se viene y está por el empate una parada providencial a estas alturas del partido el equipo rival está buscando el empate y otra vez el público vuelve a animar al equipo se salvó de milagro necesitan un gol para la victoria se está viviendo un momento impresionante en la grada vaya ambiente reconoce que le queda poco al partido y que están muy cerca de sacar el resultado el equipo otra vez se volvió a meter en el partido la hinchada así se lo reconoce vamos todos para adelante tres minutos le está dando el árbitro al partido ese kill Palacios era buena la intención pero les cortan el balón solo queda un minuto se nos ha ido ya un partido interesantísimo Mario un equipo sigue con el suelo intacto y en pie todavía si la verdad es que el partido me gustó pero cuida que tienen que trabajar mucho un jugador que ha tenido una actuación correcta en el partido de hoy no sé si se le puede calificar como excepcional pero buen partido se ha jugado bueno hay que decir que hizo un buen partido aparte marcó el gol de la victoria es más que su pasión no creo que un jugador puede hacer más para que su equipo gane hoy ha tenido una muy buena actuación individual pero este deporte es colectivo ha marcado un gol pero el gol no ha servido para que su equipo salga adelante no tiene que hacer jaja y ¡Suscríbete al canal!